Vamos a ver cuántos animales me han dado En mi granja tenía 5 animales Me han dado más animales y ahora tengo 7 ¿Cuántos animales me han dado? ¡Muy bien! En mi granja tenía un animal Me han dado más animales y ahora tengo 7 ¿Cuántos animales me han dado? ¡Muy bien!